Dos hermanos se unen para formar un equipo perfecto, fotógrafo y maquillador, veamos. El maquillaje artístico y la fotografía son la pasión de Santiago y Claudia, dos jóvenes paisas que al concurso trabajó, hacen un equipo perfecto. Para mí siempre es como de mucha satisfacción poder lograr encablar con un buen diálogo, con una buena confianza, un buen entendimiento con los modelos, lograr explotar los miembros de ellos, de su apariencia física, de su fuerza interior, de su presencia y su personalidad, para así lograr hacer un trabajo que es como muy óptimo. Respecto al maquillaje, es parte indispensable de todo trabajo fotográfico respecto a lo que es el trabajo en moda, independiente de lo que es, por ejemplo, el trabajo parapersonal, que siempre es una apariencia mucho más natural, aunque también se puede ayudar de maquillar. Afortunadamente yo siempre he contado con el trabajo de mi hermana y con su talento, para poder ofrecerle a la gente, pues como una visibilidad muy completa, y entonces uno integrado dentro de lo que es la fotografía de casa, y la fotografía publicitaria. Nosotros en la familia tenemos como esa asfera artística, entonces siempre nos hemos ido como por el arte. Yo creo que eso más económico. Yo creo que madecha una sem predator. O la Gray que巧 la broadband en수ullada en la International La Perdida de la Turma de la Turma de la La Turma de la Turma de la Turma